Todos listos en The State Dinner, la partida no demora. Se dio la partida en The State Dinner, es bastante nivelada. Rápidamente por la parte central, G-Bag, saltó en la punta, por dentro pasando Touch of Star Quality. Se va desplazando por dentro, Touch of Star Quality. Se va el comando por una cabeza, segundo está quedando G-S Bash, está segundo a tres largos atrás. Va quedando Don Bedwick Bruno, avanza tercero, de cuarto a medio cuerpo va quedando Comfort, está en el cuarto lugar. De último ha quedado el Naui, en la última posición, dejaron los cinco postes, el comando lo mantiene. Touch of Star Quality, mantiene el comando por medio cuerpo, segundo está corriendo G-S Bash, tercero. Avanza Don Bedwick Bruno, de cuarto está corriendo por la parte central, el ejemplar Comfort. De último está corriendo el Naui, tratando de llevar a la rienda está Touch of Star Quality. Oseo Ortiz tratando de llevarlo a la rienda, mantiene cuerpo y medio, segundo está G-S Bash, tercero por fuera, viene avanzando Comfort exigido. El comando lo mantiene, Touch of Quality, mantiene el comando por dos cuerpos, sigue jugando con el boca a Oseo Ortiz. Mantiene dos cuerpos y medio, segundo avienta Comfort, acercándose a la recta final. Touch of Quality, mantiene el comando, Touch of Quality, mantiene el comando por cuerpo y medio, Comfort. Avienta por fuera el segundo lugar, Touch of Quality, sigue corriendo con el boca a Oseo Ortiz. Mantiene el comando por un cuerpo por fuera, Comfort. Va aventando fuerte, faltando 150, Touch of Quality, una cabeza, Comfort. Va atacando, raudo por fuera, Comfort. Va dominando con John Velasque por medio cuerpo, cuerpo y medio, Comfort con John Velasque. Top Pleasure, se ganan The State Dinner, segundo está arribando Touch of Quality, tercero está arribando G-S Bash.